¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la trigésima reunión científica, tecnológica, forestal y agropecuaria Tabasco 2018 y en el séptimo simposio de industria, producción agroalimentaria tropical. En esta ocasión nos encontramos con el investigador que viene de la Universidad Tecnológica de Tabasco, el maestro Franco Lucio Ruiz Santiago, servidor. Él nos va a comentar de qué trata su proyecto de investigación en la modalidad cartel. Maestro, ¿de qué trata su proyecto? Bueno, este proyecto realmente es un proyecto que desarrollaron alumnos de la carrera de procesos alimentarios de nuestra universidad, en el cual yo participé como asesor. En este trabajo es un trabajo denominado Alimento Funcional Tortillas Horneadas. Ahorita lo que se hizo con ese trabajo fue desarrollar un producto alimenticio. que está muy de moda, que la gente lo consume porque no tiene grasas, pero nosotros además de no tener grasas, hicimos un alimento, desarrollamos un alimento que tiene un alto nivel nutricional y que al consumirlo va a prevenir, va a ayudar a reducir algunas enfermedades en nuestro organismo. Entonces, desarrollamos, usando una metodología, desarrollamos el producto, hicimos una evaluación sensorial con 50 alumnos dentro de nuestra universidad que probaron y dieron su opinión acerca de ese producto y se seleccionó un producto en base a esa evaluación sensorial, se seleccionó un producto y ese producto al final se le hizo una caracterización que es conocer su composición química, saber cuántas proteínas, cuántas grasas, cuánta fibra tenía ese producto y salió como un producto con alto contenido de fibra, con alto contenido de proteínas, arriba del 14%. Y algo muy importante, que cumple con las especificaciones que marca la normatividad en cuanto a esos productos. Esta es la primera parte de ese proyecto. La segunda parte viene donde ya los chicos ahorita animados con ese proyecto están pensando inscribirse en la incubadora que tenemos ahí en la universidad para tratar de sacar ese producto al mercado en un futuro próximo. Excelente. Piensan desarrollar su proyecto. Nos dio a grandes rasgos cómo llevaron a cabo el proyecto de investigación, pero ¿cómo surge la idea en estos alumnos? ¿Cómo se dan cuenta ellos de esa necesidad que hay? Bueno, ellos, la idea salió precisamente en aprovechar, en aprovechar un recurso que ellos saben que es de alta calidad nutricional. Saben que al adicionar esos alimentos como la avena, como la chía, en la tortilla, van a elevar el nivel nutricional de esa tortilla. Excelente. Maestro, ya para terminar, ¿qué le podría decir a los alumnos que estén interesados en realizar proyectos de investigación? Pues, les invito, los animo a que se integren todos los departamentos, todas las divisiones académicas. Tenemos proyectos, entonces, que se acerquen a los profesores. Esto les trae muchos beneficios, les trae muchos, conocen mucha gente y sobre todo, pues, hacen notar a nuestra universidad en eventos como este. Muchísimas gracias, maestro. Felicidades por estar en un evento. Creo que está de más decir que esto es un orgullo para la universidad tener a maestros de tan excelente calidad apoyando a nuestros alumnos.